Música Música Viro hacia atrás y veo como comencé Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender como he logrado Mantenerme tanto Y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor Que me sostiene Es tu amor Que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Y no caer Si Dios Eres mi porción A través de cada etapa de mi vida Estás En mis alegrías Y en la soledad Oh Oh Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es tu amor 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 ¿A dónde voy A dónde voy Si Dios Eres mi corazón Eres mi corazón Eres mi Dios Eres mi amor Eres mi amor Bien Bien señores televidentes A continuación vamos a conversar Con nuestra hermana en un análisis Acerca de este mandamiento No matarás O no asesinarás Cuando hablamos de esto también Estamos hablando de que A un ser más pequeño Engendrado Humanamente Al quitarle la vida También Se considera una tragresión Al mandamiento de Dios Pero la respuesta La respuesta No es nuestra La respuesta es de Dios Y que nuestra hermana Como mujer Va a Informarle Sobre este punto tan importante Hermana Nosotros Estamos opuestos al aborto Somos bien francos en decirlo Porque nos Reocupamos De la palabra De Dios El aborto Es la solución A muchos Embarazos No deseados Por eso Las naciones tratan de hacer leyes Para legalizar el aborto Es decir Ampararse en una ley Para matar Para quitar la vida A quienes Todavía Están recién formándose Ese ser Es un ser vivo De que Se empezó De que Se empezó la relación sexual Enseguida Queda una criatura Un ser vivo Por lo tanto Si Hacen leyes Para El aborto Quiere decir Que están haciendo una ley Para matar O para asesinar Ellos quieren declararle la guerra A muerte a seres inocentes Ellos dicen Todavía no está formado Pero no La palabra de Dios No dice No dice eso Los que practican Estos hechos Son criminales Dice la palabra del Señor Se conforman diciendo No estaba todavía Bien formado Pero usted quiere saber Qué dice la palabra de Dios Acerca de esto Usted se quiere informar Para que tenga una opinión Sobre el aborto En Salmo 139 Vamos a leer la palabra del Señor Para nosotros Decir Esto está escrito En el Salmo 139 Del verso 13 Dice lo siguiente Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre No fue cubierto mi cuerpo Bien que en oculto Fui formado Y entretejido En lo más profundo de la tierra Mi hembrón vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltarle una de ellas Estaban escritas Este salmo Se refiere aquí Que el Señor es el que Le da la vida al ser humano Por lo tanto Si las leyes Terrenas Declaran El aborto Es declarar La guerra A un ser inocente Y a este ser Y a este ser Solamente la vida Se la da Dios El que practica El aborto Es un asesino Así dice la palabra El Señor En el Éxodo 20 El verso 13 Dice El Señor No matarás No asesinarás Dicen reflexiones Otros dicen No matarás A tu ser Aquí no dice La edad del ser humano Que van a matar Aquí no se refiere a la edad Sino que dice No matarás Bien claro Y si el ser humano Provoca un aborto Es porque está matando Y está en contra De la ley de Dios Y nosotros decimos Que la ley de Dios Hay que cumplirla Porque el Señor En todas partes Nos declara Que El ser Fue formado Por él El ser humano No puede formar Un ser Sin que tenga vida Porque en Santiago 2 verso 11 También vamos a leer Un verso Que dice lo siguiente Porque él dijo No cometerás adulterio También él ha dicho No matarás Ahora bien Si cometes adulterio Pero matas Ya es transgresor De la ley Aquí dice clarito El que mata Es transgresor De la ley Si usted mata Un ser humano Que está formándose Un día Ya es muerte Por eso el Señor dice No matarás Pero el ser humano Se está oponiendo A la ley De Dios Ellos quieren crear Leyes Para que No haya tanta población El embarazo No deseado Y ahí sí Ahí tienen Varios puntos Estimados televidentes Todas estas Asquerosas consecuencias Que está trayendo el mundo Es el producto Es el producto De la revelación Del hombre Hacia Dios Porque si el Creador dice Esto es así Nosotros tenemos que decir Amén Dios Reveló esto También en Proverbios Tenemos otros versos Dice lo siguiente Para que usted quede bien informado En Proverbios 6 17 dice El 16 vamos a leer Seis cosas aborrece Jehová Ya un 7 abomina mi alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras De sangre inocente El corazón que maquina Pensamientos inocos Los pies Que se procuran al mal Aquí está diciendo clarito La palabra La sangre inocente ¿Qué es un ser inocente? Un ser inocente Un ser inocente Que no tiene defensa Por lo tanto nosotros decimos El Señor Dice No asesinarás Sangre inocente Es un ser Que está recién formándose Por lo tanto nosotros Tenemos nuestra opinión Acerca del aborto Que es imposible hacerlo Porque Dios lo prohíbe Esa es la opinión Que tengo yo como mujer Y cuantas madres yo veo Que andan con sus hijos Con sus sillas Con su hijo Que nos trasladan para allá Para acá Y ellas son felices Con sus hijos Ahora si usted no lo quiere criar Dele una adopción Cuantos matrimonios Quieren un hijo como sea Dele una adopción Pero no lo mate Ese es nuestro envidio Así es Y ahí entonces la opinión El mensaje de nuestra Hermana en este momento Con relación Al aborto Que encaja perfectamente En lo que el Señor prohíbe Matar La ley de Dios prohíbe matar O asesinar O asesinar De aquí que decimos Lo descrito por el Rey David Demuestra el valor del ser humano De muchos valores del ser humano Ya que es considerado por Dios Desde que se comienza A formar En el vientre De la madre Nuestra hermana decía y Y daba los versos Porque esa es la idea De este programa Hablar de lo que dice Dios Dios dice Que Aquel que Derrama Sangre inocente Entiéndase de humano Cae en la categoría De criminal O de criminales Sabemos que este es un tema Fuerte Pero como estamos analizando Que es la maldad Que es el pecado Que es el delito Y que en el fondo Es tragresión A las leyes de Dios Y esto De El aborto Ya decía y repito Cae plenamente En el mandamiento hermana No matarás Ahí dice No matarás solamente Por eso decía yo No dice la edad Exacto Y El ser humano Comienza Como decía nuestra hermana Desde que se realiza La sesión sexual Y se juntan los óvulos De inmediatamente Hay un ser humano Y lo más extraordinario Lo más extraordinario Señores del evidente Es que Dios tiene un libro de la vida Cuando se produce este Este acoplamiento Y Si inicia la vida Dios tiene un libro Y lo escribe ¿Verdad? Así es Y dice que todo completo Todo Con nombre como todo Tal como lo hace En las legislaciones humanas Cuando nace un niño Hay que llevarlo al civil Para inscribirlo Dios lo hace antes Lo hace del mismo momento En que fue Engendrado Y ahí queda la prohibición Que nadie tiene la autoridad Para Quitarle La vida Ya decía usted hermana que Si Alguna madre No quiere el hijo Por haber sido objeto de una violación Claro Dilo en adopción Eso es lo que nosotros planteamos Dilo en adopción Pero no lo mate Exacto Porque el daño va a ser mucho más grande Que ella va a llevar en toda su vida Muchas mujeres se han arrepentido Después que han tenido Fíjate que la ley de Dios Claro La ley de Dios dice en este caso De una violación Dice Que La ley de Dios persigue Al violador Y la mujer que fue violada Queda sin culpa ¿Por qué? Pero no tiene por qué pagar Ella Ese hijo que lleva Y que fue mal concebido Porque hay Digamos Hablamos de esto Hay muchas cosas que se están Entiéndase En relaciones sexuales Que se están haciendo Fuera del margen De la ley de Dios Y también de la ley de la república Ya decía el rey David Demuestra el valor del ser humano Qué importante es usted Amable televidente Como ser humano Cómo Dios Lo considera Y qué importante es Ante sus ojos Y ya es considerado por Dios Desde que se comienza A formar En el diente de la madre Y yo quiero recargar Lo que decía la hermana acá ¿Cuántas veces usted lo ha visto Señor televidente? Que hay madres Que andan con su niño Que tienen problemas En su vida Y la única manera Es andarlo traiendo En un En un carrito Pero esa madre Esa madre No ha recurrido a esto De quitarle la vida Y son muchos los casos Que hay en el mundo Miles de casos En que las madres No han recurrido A quitarle la vida Pero lo más extraordinario Y que es lo grave Que Hoy Se está estableciendo Y se va a establecer Me parece que no hay ninguna duda Porque hay Mayoría de humanos Con una mente Bastante extraviada Y que van a aprobar esto Ya no tanto en el Congreso En Chile como en todo el mundo Se está aprobando esto Se está aprobando esto Una ley para matar Una ley para asesinar Una ley Para atropellar los derechos humanos En toda su forma ¿No le parece hermana? Así es Y podemos decir así Lo siguiente Dios establece claramente En el Éxodo Capítulo 20 Verso 13 Como decía la hermana La prohibición De cometer asesinatos No especificando Ninguna excepción Para esto Lo que sugiere Que las mujeres Por causa de violación Quedarán embarazadas De a luz A su CD Y Si no lo quiere criar Delos En adopción ¿Y qué tienen que hacer los Estados? Proteger a esta mujer Pero no irse en contra Hacerle guerra A ese ser humano Que puede ser un gran Personaje En el mundo El hombre no está autorizado Para hacer esto Ya decía Acá Puedo leer Otro verso bíblico Que Es bueno Que lo leamos Para conocimiento De ustedes En caso de inviabilidad Fetal La iglesia O el pueblo O Dios No apruebe el aborto Considerando que De acuerdo a la palabra De Dios El embrión O feto Se considera Una persona Desde el momento En que se engendra Esto de acuerdo Lo establecido por Dios En el libro de Génesis En el capítulo 5 Versículo de Dios Es una persona Es una persona Es una persona Es una persona Ese niño que se empieza A crear Es una persona Y que tiene Derechos Tiene Derecho a la vida Derecho a la vida Derecho a la vida Dios el que da la vida Y Dios el que quita la vida Él tiene contado Los días De nuestra vida Génesis capítulo 5 Hermana dice El verso 2 En adelante Donde se establece Que Dios considera A la descendencia Desde el momento En que se engendra En el óvulo Además de esto Se considera Lo establecido En el salmo 139 Como lo leía usted Lo repetimos Porque tú formaste Mis entrañas Tú me hiciste En el vientre de mi madre Te alabaré ¿Verdad? ¿Alabará a ese niño En el seno de la madre? Lo dice Dios No lo escuchamos Pero Hay experiencia De las madres Que Escuchan Al niño O que el niño se mueve En el vientre de ella Dice Porque tú me formaste En mis entrañas Tú me hiciste En el vientre de mi madre Te alabaré Porque formidables Maravillosas son tus obras Estoy maravillado Y mi alma Lo sabe muy bien El verso que usted Leía hermano Con mucha Precisión Sin faltar Una de ellas Cuán preciosas me son Oh Dios Tus pensamientos Cuán grande Es la suma De ellos Estamos hablando Señores televidentes De este mandamiento No matarás Esto es maldad En primer capítulo Tratamos esto ¿Qué es maldad? Maldad Delito O pecado O pecado Es lo mismo Es violación Y trae consecuencias Hermana Esto que dice usted Claro Si no se hace Lo que Dios manda Dice que Tenemos una muerte segura ¿Por qué? Porque dice que El pecado Trae la muerte O sea La transgresión a la ley Trae la muerte O sea que esto Repercute Repercute En el medio ambiente En que vivimos Así es Repercute Y esto La palabra dice Dios Que el que mata Debe ser Castigado En la legislación humana También También el que mata Es castigado Y se va a la cárcel Bueno ¿Y dónde quedan estos legisladores Que hacen leyes Para matar a un inocente? Estar lo más tranquilo Contrario Con su conciencia Claro No creo que tan Tranquila Tranquila Porque están violando Un derecho de la vida Por eso hemos querido analizar Más a fondo Este principio sagrado No matarás No cometerás adulterio También dice Encontramos por ejemplo Algunas cosas que conviene Decirlo La iglesia del Señor Jesús Manifiesto Manifiestan su respeto A las leyes civiles A De nuestro país Que no se opongan A la ley de Dios Sin embargo En virtud de la libertad de culto Y conciencia que rige nuestro país Estipulado en la constitución Artículo 19 Versículo 6 Ordiene a sus miembros Que quieran formar familia Lo hagan Lo hagan bajo La ley De Dios Civil En término humano Que rige los matrimonios En nuestro país Siendo este Artículo número 102 Del código Civil Título Cuarto Libro 1 Y así bajo la ley Llamada Acuerdo civil Considerado La palabra de Dios Habla de matrimonio ¿Verdad? Así es No habla de pareja Hoy tenemos 48% de parejas Que se juntan así Cometiendo otro delito grave Que se llama No fornicarás O no adulterarás O no adulterarás Lo mismo Entonces nuestra Nuestra Humanidad Está sumida Claro En En la maldad Ahí está la consecuencia ¿Y cuáles son las consecuencias? En materia de que damos los reportajes De orden mundial ¿Cómo? Las calamidades Ya en Chile las conocemos Donde ha azotado muy fuerte La arilla que maneja Dios Porque Dios no deja sin castigo Al tragresor Por eso El apóstol Pablo En el libro de Hebreos capítulo 2 Para ir concluyendo Dice ¿Por tanto es necesario Pueda leerlo usted hermana? Hebreos capítulo 2 Mientras lo busque Yo lo voy a A dar a conocer Dice Hebreos capítulo 2 Por tanto Es necesario Es necesario Que con más diligencia Atendamos las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Porque si la palabra de Dios Es firme La ley de Dios Es firme No se le puede torcer nada La hizo Dios Y ahí está Dijo No matarás Y el ser humano No ha de matar Y si mata O asesina Debe ser objeto También De castigo Por eso Tenemos que decir Que Dios Hice este mundo Para que fuera feliz No estemos preocupados Hoy Me dejarán sin pega Mañana Una serie de cosas Dios hizo un mundo Para que sea feliz Y lo va a hacer En la medida Que esté sujeta A la ley A la ley A la ley de Dios Nosotros si descuidamos Una salvación tan grande La cual Habiendo sido anunciada Primeramente por el Señor Nos fue confirmada Por los oyentes Así dice la palabra del Señor ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos Esta salvación tan grande? Por eso estamos preocupados Mi estimado televidente Que todos Nos preocupemos De la palabra del Señor Porque no vamos a tener escapatoria Si no cumplimos La palabra del Señor Si Él dice no matarás No asesinarás Tenemos que cumplirlo No matar Que el Señor les acompañe Que el Señor les bendiga Y nuevamente estaremos con usted Si Dios permite En otra oportunidad Llámenos nuevamente Les repito los teléfonos El 41 32 26 454 El celular 9 52 110 239 Llámenos A cualquier hora Que el Señor los bendiga Que el Señor los aparte De todo mal Y que también meditemos En estos versos Para estar En comunión con Dios Bien Seguiremos analizando En el próximo programa Bajo esta misma dirección Otras maldades En que El cual el mundo Está sumido Es por eso que le ofrecemos Más ampliado por supuesto El tema que estamos exhortando Gratuitamente Que usted quiere que le visitemos También También Lo podemos Hacer Y no olvide Si a usted le parece importante El sábado De nueve y media A diez Estaremos En el aire A través de TV8 Televisión De Concepción Dios les bendiga Dios les guarde Y que el santo Dios nos proteja Nos proteja Porque el tiene Tiene su espada levantada Amables oyentes Y cada día Estamos viendo más Más Como Dios Está azotando A esta humanidad Por Lo maldadosa que es Por lo pecadora Ya decíamos Que el que mata Es un delincuente Y el que mata Un niño pequeño Que está en el vientre de la madre También Es un delincuente Así lo define Todas las expresiones Es basta de decir Y ver los medios de comunicación Tomaron a tal delincuente ¿Por qué le dicen delincuente hermana? Porque comete un delito Porque violó la ley de Dios Mató Y de estos delincuentes Hay hartos Responsables De la marcha De las naciones Muchas gracias Muchas gracias El Señor les bendiga Y será Hasta otra nueva oportunidad Si Dios no dispone otra cosa Amén La iglesia israelita Del Señor Jesús Presenta su programa Jesús es la luz del mundo Con el evangelio auténtico Que salió Desde Jerusalén El Señor 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 El Señor